El alcalde del municipio de Guadalupe, Victoria Marcial, Saúl García Abram, comentó que desde el inicio de su administración fue planeado un gran desarrollo para el municipio y a partir de esto pudiera crecer, da a conocer las obras que se realizaron a lo largo de esta administración. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, que al inicio de mi administración, de Ignacio Ramírez a Santa Catalina de Siena, los habitantes de esas comunidades ni siquiera a pie podían transitar por ese camino porque estaban en pésimas condiciones, está totalmente pavimentado, no hay ningún problema. Catalina ha sido histórico el desabasto de agua y en esta administración, con la buena voluntad de los ejidatarios de Ignacio Ramírez, se logró perforar un pozo en esa comunidad y desde ahí hacer el esfuerzo para llevar el agua, el vital líquido, a Santa Catalina de Siena. Dejo mi administración con todos los cabinos totalmente pavimentados. El camino que va de la carretera panamericana hacia el municipio de Cuencamé, pasando por Ignacio Allende y que da al poblado de Emiliano Zapata, totalmente pavimentado. Te puedo decir, por ejemplo, el alumbrado público. Se cambiaron 3.119 luminarias en todo el municipio, que deja un municipio con una luz totalmente moderna, luz LED, que ahora alumbra el municipio de Guadalupe Victoria. Tenemos un parque de San José totalmente remodelado de Peapa y que únicamente nos queda una etapa que creo la siguiente administración habrá de realizar. En el agua y el drenaje tenemos de veras un avance sin precedentes en el municipio de Guadalupe Victoria, porque fueron cerca de 90 mil metros de drenaje y 90 mil metros de agua potable en el municipio de Guadalupe Victoria. Yo estoy consciente de que faltan muchísimas cosas por hacer, pero cada administración habría de aportar su granito de arena para ir mejorando la vida de los habitantes de este municipio.